El arribo a tierra granmense de dos vuelos de la aerolínea canadiense Sunwind al aeropuerto internacional Sierra Maestra de la ciudad de Manzanillo marcó el inicio de la temporada alta para el complejo hotelero Marea del Portillo Farallón del Caribe, ubicado al sur de esta provincia del oriente cubano. Después de más de tres años y medios inactivos producto de la pandemia, el sector turístico del mayor destino de sol y playa en este territorio asume el invierno con instalaciones renovadas luego de un proceso inversionista. Estas acciones posibilitaron que el complejo hotelero Marea del Portillo Farallón reabra hoy sus puertas con mayor confort, elegancia, belleza, unido a una excelente gastronomía donde nuestros clientes pueden degustar de los exquisitos platos de la cocina cubana, regional e internacional. Acompañado por el carisma y la profesionalidad de nuestros trabajadores en un entorno signado por la majestuosa combinación entre las aguas cálidas del mar Caribe y la montaña. Más de 280 habitaciones conforman este complejo turístico que se caracteriza por el confort, alta especialización en los servicios y buen trato del personal a visitantes extranjeros y nacionales. El objetivo es mantener lo que ha caracterizado a Mar del Portillo, que es un alto nivel de repitencia y ese alto nivel de repitencia es gracias al servicio, a la calidad del servicio que dan nuestros trabajadores, a esa sonrisa que tanto se necesita, a ese calor humano que busca el cliente repitente que tenemos del mercado canadiense a través del tour operador Sunway. Las cálidas aguas del mar Caribe, encantos naturales del Parque Nacional Sierra Maestra y modernas instalaciones extrahoteleras distinguen a este complejo que bajo la modalidad de alojamiento todo incluido ofrece la perfecta combinación de vacaciones en el mar y la montaña. El encadenamiento con los nuevos actores de la economía permite garantizar la sustentabilidad de la industria del ocio para responder a demandas de clientes y generar motivaciones de viaje. Estamos hablando de los productores independientes, estamos hablando de las cooperativas agropecuarias, estamos hablando de las MIPIMES tanto estatales como privadas, es decir, vinculando a los nuevos actores de la economía con el turismo. En la presente temporada, Granma se ofrece como destino con un sinfín de ofertas para el disfrute de su naturaleza. Explotar estas potencialidades figura entre los principales retos del sector del ocio en esta porción del oriente cubano. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.